¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, eso no es importante. Lo que es bueno es que ya están sosteniendo bien los libros, ¿no? No, se los manda a mi mamá. ¿En serio? A ella le gustan ese tipo de cosas. ¿Aquí no? Pues, no, yo creo que mi mamá nos valora mucho más que yo. Mi mamá se tiene ahí en la casa un cuarto. Un pequeño museo. Sí, con los reconocimientos que nos han dado y así se los manda a ella. Bueno, ustedes, obviamente, ¿quién no sabe de la existencia del vampiro con su mamá? De verdad, él tiene su talento especial. Entonces, ¿has sido parte de grupos como Maná? De grupos como Ejaguares. Así es, sí. Pues, ahí he tenido la suerte de poder estar en el momento y el tiempo correcto. Porque talento, hay mucho talento por todos lados, ¿no? También es cosa de suerte y estoy muy contento, muy agradecido con la vida de que hasta la fecha siga haciendo lo que me gusta hacer. Y que puedes vivir de esto, ¿no? Exactamente, porque de repente te encuentras mucha gente que trabaja en cosas que no les encantan. Y, por ejemplo, yo empecé en esto sin ganar mil pesos. Es gratis, ¿no? Por gusto. Te gusta hacerlo. Entonces, algún día vamos a ganar o ya. ¡Miren! Y mira, y terminas tu trabajo y en qué sigues pensando y en qué sigues buscando. Lo mismo, porque es lo que te gusta. Exacto. Y lo disfrutas. O sea, si de repente se acabaran los shows pagados, pues estaríamos tocando gratis también. Exacto. No lo vamos a dejar de hacer. Eso es lo más importante. No dejarlo de hacer y que nadie limite el sueño de uno, ¿no? Así es. Y también, bueno, está con nosotros Héctor Jerónimo, que es vocalista y que nace en Argentina, pero creces en Europa, en Madrid. Vale, tío. ¿Cuál te gusta más? Porque me imagino el argentino y el español, qué cosa tan deliciosa. Pues mira, mis padres son... De idioma y de comida. Ya, sí, sí, sí. Mis padres son españoles y la verdad que me erradiqué en Madrid de muy jovencito. Y pues ahí he hecho mi carrera discográfica y he grabado cuatro discos con muchos premios. Hemos hecho muchas giras y no sé con cuál quedarme, porque Buenos Aires también es muy bonito. Hermoso, hermoso. O sea que te llegó el vino por todas partes, ¿verdad? Todo, todo. Buen vino. No tomás nada. ¿No tomás? No bebo, no. ¿En serio? No bebo ni fumo. ¡Mira! Soy aburrido. No, escribe un libro. ¿Cómo lo hacemos para no hacer eso? Es que eso es una tentación divina. Sí, bueno, es un poco contraproducente, porque después siempre tengo que conducir yo, como todos están perjudicados, pero bueno. Papiro, tú y yo agarramos la pieza, porque ya tenemos al conductor resignado, ¿eh? Lo siento. Ahora, ambos están en una nueva etapa de sus carreras. Y esta nueva etapa, justo vamos a hablar durante todo este programa sobre sus carreras, pero están conformando ahora monoplasma. ¿Cuándo surge monoplasma y por qué el nombre? Bueno, monoplasma en realidad tiene poco. Ya el disco acaba de salir el 22 de septiembre. Monoplasma empezamos ahí, pues más que nada jugando, haciendo canciones por puro placer. Y de repente se me ocurrió, ¿por qué no hacer el grupo ya en forma? Sacar un disco. Sí, fue un proceso largo esa etapa, pero de cuando la disquera me propuso a Héctor, que ya lo habían contactado por medio de, hayan visto sus videos de su grupo Moebio en España. Y me lo mostraron, le mandé las canciones sin voz, él grabó las voces en Madrid y se acopló muy bien. Y desde entonces, pues ha sido ya como, ahora se llama más formalmente el trabajo, pero en más de un año, en ocho meses. Ocho meses más o menos. Pero ya siendo, digo, teniendo la experiencia de otras bandas y otros grupos, ¿por qué deciden soltar esos proyectos y reiniciar uno, y comenzar uno nuevo, desde cero? Bueno, Vampiro estaba en un descanso de jaguares. ¿Cómo? ¿Te dieron descanso o tú descansaste? A ver, ¿cómo estuvo ese asunto? En jaguares, originalmente se habló de un descanso porque Saúl, el cantante, él iba a sacar un disco solista en el 2010. Y se habló de un año. No, pues vamos a darnos un año de descanso. Y ese año, pues ya son siete años, en el que ella lleva dos discos. Alfonso, André, el baterista, lleva dos discos también. Y entonces cada uno de nosotros tiene como sus cosas que queremos desarrollar. Yo apenas tengo lo de monoplasma. Entonces, platicamos de repente por teléfono y todo, y hablamos de la familia. Pero como que los tres queremos un poquito más de descanso. Descanso de ustedes mismos. Es que, ¿cuántos años juntos? ¿Cómo, jaguares? Fueron como unos trece años. Trece años. Y llega a cansar la misma jeta todo el tiempo, ¿no? De todos los compañeros. Pues a mí no me cansó, pero tampoco estaba la decisión en mis manos, ¿verdad? A mí no me llegó el memorándum. El memo. Llegó el memo. Con la pena que nos embarga. Con la pena de que todos tienen descanso. Mira, y una agrupación muy exitosa, digo, lo sigue siendo. O sea, te muestro mi teléfono y yo lo sigo escuchando. Por Dios santo. Entonces, pero sí llega también como que como artista puedes llegar a sentir que te estás encasillando solamente en un concepto, ¿no? Bueno, eso pasa mucho porque uno tiende a crear vicios, ¿no? Salto. Es lo normal en un músico, empiezas a repetirte. Por eso después dicen, oye, pero es que tal disco de tal grupo ya suena igual, todo suena igual. Es que son los mismos integrantes. Bueno, Plasma no tiene nada que ver ni con Maná ni con Jaguars. Ok. He estado tocando con muchos músicos, con Mauricio Clavería, que vamos a tocar el 23 de noviembre en San Antonio, Texas. ¡Ay, invítennos! Por supuesto, estás invitada. Estamos a nada. ¿Qué? Dos horas, tres horas. Sí, Mauricio es el batería de la ley. El batería de la ley nos va a hacer el honor de tocar con nosotros en ese show de Monoplasma. Yo estuve tocando con él en un proyecto que se llama Los Concord, que era el cantante de fobia, Mauricio en la batería y Poncho Toledo en el bajo, y de la Lupita. Entonces, como que vas aprendiendo. ¡La Lupita, claro! Vas aprendiendo de todos. Mañana abajo están traiendo tantas cosas. Es algo muy bonito. Grabé un disco con Belanova, su último disco, el Sinfónico. Entonces, pues ha sido padre eso de poder convivir con más músicos. Y también te llega retroalimentar artísticamente, ¿no? Porque son diferentes estilos. Sí, sí, sí. De repente, tengo shows con Jorge Guevara, que es el de La Planta, enfocado, tanto con Elefante, hasta con Diego Schoenning de Timiriche. ¿Cómo? ¿Y el Diego qué? Con Licho y Nosmosa. ¡No! Hay unos shows con él. ¡Mira! Hasta la buena idea. Pero bueno, el que es buen artista. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el reto más grande para ti? ¿El reto más grande? ¿Qué es que te lo platiqué? Sí. Me llegó el baterista de Beto Cuevas, que también es muy amigo mío. Y me dice, oye, hay un grupo, él toca mucho para grupos árabes, de Irán y cosas así. Me dice, oye, hay un grupo que paga muy bien. Vente, nomás vas a tocar unos powercords, que se supone que son muy sencillos, ¿no? Pues vale. Y ahí voy. Y no, según esto es electropop, iraní. Pero es una música complicadísima, pero es una música complicadísima. Irání. Ajá. Ay, imagínate. Todo lo leí, porque si no lo leía, no podría tocar, porque está tan enfarcido. O sea, ni siquiera que cuando diga perro, pues ahí vas a cambiar. Total, de que se llegue el día del show, y es soldado en un lugar grandísimo. Es un tipo que es como el Luis Miguel de allá. O sea, un mega que yo no sabía ni quién era. Y ya lo conocí, súper buena onda, pero una súper estrella, de por allá. De por allá, mira, ¿a dónde te va llevando la música? Muy interesante, ¿no? ¿Cómo te puede llevar la música? Increíble, increíble. Y entonces, digo, me sentía como en las películas de Cantinflas, de que yo quedo aquí. Y la otra cosa que me encantó, te lo juro que me encantó, que terminas de tocar, dejas tu instrumento, puedes caminar por toda la gente, y nadie te pide foto. ¿Cómo? Nadie te reconoce, pues todos son granitos. Pues sí, nadie sabe qué pata puso ese huevo, ¿no? Yo me he acostumbrado a que tenía esto acá y todo el mundo quiere su foto, ¿no? Que es bonito, también tiene ese lado bonito. Pero eso me hizo bien interesante, no podría caminar por todos lados, nada. No, 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 no. Oye, pero bueno, mira cómo tú lo tomas, ¿no? Habrá otros que no los hace sentir bien, porque a muchos en esta carrera que se les vayan encima, les pidan el autógrafo, la fotografía, es lo que los llena, ¿no? Más que lo que hacen. Pero cuando estamos hablando de rock, estamos hablando de artistas orgánicos, netos, que además siempre están reinventándose, y que la música y las letras de las canciones siempre tienen que llevar algo de profundidad, más allá de una letra, es un sentimiento, un... Ya me estoy proyectando porque yo soy rockera, pero te... Es que es en serio, ese... Y cuando vas a un concierto suenan tal cual, no suenan diferente, ¿no? Entonces, tú como vocalista, ese es otro de los grandes retos, ¿no? Sí, sí, sí. Este disco fue un gran reto, las canciones ya estaban compuestas, pero... Porque tú eres cantautor también. Sí, sí, sí. Sí, yo compongo, escribo, me encanta escribir, pero este disco ya estaba compuesto, es un gran disco, es un gran disco con muy buenas canciones, lo notamos en las audiencias, somos un grupo nuevo, es un proyecto... Vampira tiene muchísima experiencia, pero Monoplasma es un grupo que tiene ocho meses, ¿no? Pero las canciones funcionan muy bien, la gente conecta con ellas, con los dos singles que tenemos, ha conectado muy bien. No me intimidas, me gustó muchísimo, me gustó mucho. Sí. Y mira, ese fue un gran reto, porque... que una empresa como de La Rosa Music confíe en mí, me traiga de Madrid, a una audición con Vampiro, X-Man X, Oye, pero qué nervios, ¿no? Que te digan, pues mira, del otro lado del mundo, hay un vampiro que te está buscando. Fue todo un reto increíble, aparte pasó a buscarme él con el coche por el hotel, ir a hacer las audiencias ahí en el downtown, con grandes músicos, nada, fue increíble. Y sí que ese fue un gran reto para mí, pero bueno, mira, lo pude superar, estamos aquí, aquí con ti. Y ya está la producción lista. Vamos y regresamos todavía y que vive el rock, tenemos el día de hoy a Monoplasma, aquí en Adriana y con mi Cicita Show. ¡Gracias! 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 Comenzaron las fiestas y con ello, también la llegada de todos los colados, digo, de toda la familia. La política y la directa y la indirecta y los amigos y todo el que quiera el rock, llévelos en un auto de Deca & Masters Audio GMC. Ahora justo se le está diciendo adiós a los 2017 y dándole la bienvenida a los modelos 2018. Aproveche, porque tienen grandes descuentos y nada de que le esperara este, que si el viernes negro, que si... No, 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 es momento de cambiar esa unidad porque durante todo este mes Deca & Masters Audio GMC tiene grandes descuentos en los modelos 2018 inclusive, pero si quieres un auto usado, también lo vas a poder encontrar en el área de autos usados de Deca & Masters Audio GMC. Todos los modelos disponibles en la página web becamastersoud.com. Allí encontrarás ese gran inventario que va variando y póngase pilas porque también hay mucha demanda de autos y la garantía que te da Deca & Masters Audio GMC sobre esa unidad ya usada no te la da ningún otro car dealer. Así que ve con Jorge, ve con Manny y ahí estaremos esperándote para que puedas transportar a toda tu familia durante estas fiestas de manera segura y que no te vaya a dejar ese auto parado en el freeway. No, mejor queda bien parado, o sea, bien representado con un auto de Deca & Masters Buick GMC. La venta de otoño de Deca & Masters Buick GMC está sucediendo ahora. Con dos pagos hasta el 2018 en más de 2.000 vehículos nuevos. Compra una nueva 2017 Sierra 1500 Yukon o Enclave. Con 12.000 descuentos del MSRP. Así es, 12.000. Hay más, cero enganche, 0% por 72 meses y cero pagos hasta el 2018. Solo el concesionario número uno de tengas por 15 años. Deca & Masters Buick GMC. Save it back in Aston.com Eh, claro, ya sé. Ay, espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Bueno, si no voy con el doctor Germán Newell, olvídense, no va a haber respuesta del espejo o prefiero que el espejo no conteste. Pero cuando voy con el doctor Germán Newell, miren, tengo toda la confianza del mundo de lucir hasta sin maquillaje porque el doctor Germán Newell es justo el cirujano plástico de tu cómplice Adriana por años, más de 10 años yendo con mi doctor Germán Newell, mi fuente de la juventud como yo le llamo. Así que si durante estas fiestas quieres lucir divina, te puedes hacer el mommy makeover en donde te hace la intrusión, la escultura, el aumento de senos y el mantenimiento que uno se tiene que dar obviamente que es el botox para que esas líneas de expresión porque como no soy nada expresiva todo se arruga, entonces esas líneas de expresión quedan con un matiz muy natural porque no es está así en cualquier mano. Cómplice, cuando te pongas botox es importante que sea con un profesional así como cuando hay chicas que se quieren aumentar los glúteos también vayan con un profesional porque les puede inyectar cualquier otra cosa. Con el doctor Germán Newell que es un doctor certificado y que además reconocido internacionalmente inclusive justo por el mommy makeover ha recibido premios en Europa. Así que estamos aquí en Houston estamos aquí en la casa del doctor Germán Newell ve, llámale ya o consulta en su página web que está apareciendo en pantalla y haz su cita y por ahí nos vemos porque la cómplice ya va por su voto ay sí y por los feelers y por todo lo que me deje el doctor porque él no me deja que yo me haga todo él solamente me dice y me deja hacer lo que yo necesite esa es la gran confianza que yo le tengo a mi doctor Germán Newell acmediatv.com es nuestra nueva casa de Adriana en Complicidad Show y también nos puedes ver a través de Mega TV los sábados de 8 a 9 de la mañana y en acmediatv.com lunes, miércoles y viernes a las 12, 5 y 10 de la noche te esperamos Adriana en Complicidad y bueno continuamos con Monoplasma oigan ¿de dónde surge el nombre de Monoplasma? ¿qué onda? pues fíjate que Monoplasma o el or entonces a ver si ya están tomados Monoplasma ¿quiénes? ¿los grupos o el nombre? los nombres ah ok también y Monoplasma es una palabra que no existe no quiere decir nada me gustó nada más fonéticamente y el significado que le damos nosotros es que son dos cosas él y yo que se juntan se fusionan y se hacen un monoplasma en todo exacto sí porque la verdad que también google el nombre entonces no entendía digo no pues se los tengo que preguntar sí no 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 existe pero lo bueno que no existe es que tú pones Monoplasma y te salen todas las redes y aparecemos nosotros claro oiga me encanta digo toda su imagen ese mechón gracias ¿puedo? sí claro me permite usted oye sí y está maltratado que esta gira no pero ay ponte aceite de coco ¿ah sí? ah claro yo me puse güera hace un año y créeme para romper el cabello pero está padrísimo muchísimas gracias ¿qué es el aceite de coco? el aceite de coco lo utiliza todo el tiempo fanático total pero ¿por qué? te cuidas mucho de tu imagen para la cara ¿y para solearte o para tratamiento de belleza? no no pues en lugar de crema sí aceite de coco un aceite de coco y ya que fuera un vegetariano también ¿eres veggie? me reconforta mi carita ¿eres vegetariano? vegetariano no ¿serio? pero si eres de Guadalajara ¿en qué momento dejas de comer las tortas ahogadas? sí fíjate y aparte en mi familia nadie es vegetariano yo desde chiquito nunca me gustó ya viene de fábrica no sé si de que no me gusta ¿cuántas veces al día come? pues como una vez o de repente dos o muchas poquitas ¿y qué comes? tengo un régimen muy extraño exacto pero también tu vida es digo no tienes horarios para sentarte a comer sino yo como hazte cuenta que plátanos y hace ratito compro unos veggie condos del trader yo comercial no está perfecto me queda uno cerca pero nunca sé qué comprar ahí porque no encuentro no encuentro las carnitas no encuentro las de la masa no no es un súper que vaya yo ahí te va otra aventura hice un disco con Cristian Castro con el grupo de Rock Lies Fijas o sea no es un disco solista sino que tuvimos un grupo grande Cristian muy grande muy grande el Cristian es súper simpático muy grande entonces un día me dice vamos al súper le dije órale me dice ¿a dónde vamos? estábamos en mi casa le dije vamos al Trader Joe's me dice no, 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 no salgas con eso a mí me gusta la engordadera a mi vida por eso me carga bien el Cristian a mí me gusta la engordadera bueno pues vamos al rap ya pues ahí se surqué sus salchichotas y sus tocinos y ese pan blanco que le encanta pues es que si vas a pecar hay que pecar correctamente por supuesto yo estoy de acuerdo con ti ¿verdad? tú eres de buen comer ¿dónde se te va todo mijo? pero cuando estoy con él es que no ¿no? el otro día quería comer una milanesa estábamos en Monterrey y que no que te comas unas pastas pero ahí sí me sentí mal se lo prohibí ¿pero qué te pasa? me exige por contrato ser vegetariano ¿en serio? se lo prohibí pero él me lo dijo por favor ayúdame a hacerme vegetariano ah bueno ¿pero por qué quieres ser vegetariano? yo qué sé ¿tu esposa es vegana? sí ok tú eres el rebelde en la casa yo te iba a preguntar justo sobre el anillo pero pensé que era así como un souvenir ¿estás casado entonces? qué lindo anillo ¿te gusta? sí qué lindo ¿tiene algún significado los símbolos? es un Gucci nota que no ha llegado ahí ¿por qué no le di la pena? o sea no no pero no es de Gucci ¿de Gucci? no es un Gucci ya sé lo que oye ¿tú sabes que hay muchos niños que tienen para comer? así como yo por ejemplo ay no me quedó muy grande a ver oye ¿cuántos años de casado lleva? pues llevo tres meses puta con razón está brillo así por eso todavía dice que está casado yo no puedo describir ahorita una banda de rock del día de hoy que yo esté enganchada porque simplemente estoy enganchada con las de los años 80 sí y los 90 porque no he encontrado otra propuesta musical que realmente me enganche ¿qué creen que es lo que está sucediendo? porque estamos hablando de que ustedes tienen que entrarle no a la generación de la que somos nosotros los rockeros porque yo ya escuché el tema y estaba enganchadísima con su tema ¿no? o sea me transporté sabrosísimo en México roqueando no 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 para que les cuento luego pero ahora están ustedes tratando de conquistar un público que es joven y que a lo mejor no conocen ese rock en español sí 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 es un poco curioso la situación nuestra porque por ejemplo con jaguares ya iban papás e hijos a nuestros shows y no dudes que al rato van a ser abuelos papás y nietos exactamente pero sí hay una hay una situación curiosa hay yo creo que lo que pasó con nosotros nuestra generación tú eres mexicano claro o sea todo de guerra a finales de los 80 ese boom del rock en español en México va a ser muy difícil que vuelva a suceder ¿no? porque si te acuerdas años atrás el rock estaba prohibido ¿no? no entraba ni a las disqueras ni a las estaciones de radio ni a la televisión entonces eso creó como una olla a presión que cuando se abrió pues se explotó que fue lo que sucedió aquí con el reditón exactamente que también estaba prohibidísimo que no lo tocaban las estaciones de radio que no iba a dar que el que tocó primero sí entonces ahorita hay mucho talento muchísimo talento en México pero como bien dices como que no nadie ha llegado a hacer un relevo generacional sí tenemos a Gualcalfanes a a todos los grupos clásicos pues está Zoe ¿no? yo creo que Zoe es el que sí está tomando la batuta y hacen falta otros ¿no? no le podemos dejar a Zoe todo ahí está Monoplasma monoplasma que ya Monoplasma está disponible en iTunes para que ustedes bajen la canción lo pueden escuchar por Spotify para que no compren las sanciegas ¿no? porque qué tal dicen ay me gustó ¿dónde está el vampiro para que me regrese mis nueve dólares? miren miren qué belleza escucharon esto yo diciéndoles para que compren para que no primero escúchenme si les gustó dale cómbralo luego las reclamaciones vienen duras así me ha tratado la vida así me ha tratado la vida no pues ya cuando compras ya compras y de nueve en nueve pues como les pago a todos oye ahora todos estos temas ¿quién los compuso? ¿quién? porque ya aquí nos dejó clarísimo Héctor Inguis que bueno en esta ocasión no estuviste involucrado en la no bueno pero sí me siento involucrado en el proyecto porque le vi ni todo que personal pero las canciones estaban compuestas por Vampiro Vampiro las compuso con Víctor Monroy que es un gran compositor ¿todas? sí ¿cuántas en total? fueron 15 las que grabamos ya para un disco pero en este disco del Monoplasma 1 sacamos 8 de esas 15 o sea que tenemos todavía tenemos todavía un material ahí no bueno sacamos 7 u 8 mira son 7 de ¿qué todos somos? mira sacamos me identifico me identifico mira sacamos 7 canciones que son originales de Monoplasma una que es una versión de Caifanes que es Sombras en Tiempos Perdidos que funciona muy bien en nuestros directos es un homenaje a una gran banda como Caifanes y le hemos dado también nuestro toque de Monoplasma y luego tenemos 3 canciones que son un ensayo que hicimos en un estudio de grabación y que le dimos un toque de directo ¿no? así que el disco es muy versátil es muy bonito suena muy bien estamos muy contentos está producido por gente muy importante está Alfonso Rodenas hay músicos geniales que han colaborado en él Rafa Sardina Rafa Sardina hay muchos Grammys por ahí él tiene bueno tenía la última vez que los conté eran 13 13 Grammys Alfonso Rodenas que es el que lo mezcló que le dio el toque de producción a lo último son 4 Grammys más epa pero ustedes vienen cargadísimos vienen pero bien listos ya digo no lo dudo desde el punto de vista artístico pero siempre obviamente la producción también es importante porque si alguien no está haciendo correctamente el trabajo pueden descomponer el trabajo de todos los demás sí, sí nosotros empezamos a trabajar con Rafa Sardina él ha hecho todos los discos de Luis Miguel también ha trabajado con Ricky Martin con Paulina ¿no? también yo creo que también hasta con Michael Jackson y Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga con muchísima gente está muy metido en el pop pero le encanta el rock y el español y Alfonso Rodenas también es de Albacete o sea que la madre patria ha estado muy bueno las voces del disco están grabadas en Madrid todas ah mira bueno para hey ¿quieren escucharlo? aquí una ligera de verdad probadita de lo que van a encontrar en Monoplasma y con esto vamos y regresamos y ¿qué? pienso no importa si respiras sino nada aquí también ¡sí.. 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 Ya no sé quién soy Tú no me doy Solo sí me doy Ya no sé quién soy Estoy fascinada con tantos productos Goya En su supermercado lo va a poder encontrar también en las diferentes vidas Y tiene que ir directamente por la leche de coco Goya y la crema de coco Goya Sí, porque en este mes justo Goya está regalando y sí donando 4 onzas de comida por cada lata Tanto de leche de coco como de crema de coco que usted compre O sea que si usted compra una lata, Goya regala 4 onzas de comida al Food Bank Sí, es Goya Goya nos da siempre de más Goya Gives Durante todo el año funciona con diferentes productos Pero ahora justo con estos dos productos que tanto vamos a necesitar Para poder cocinar y preparar esos platillos especiales Porque con tantas fiestas que tenemos y mucha familia y amigos que hay que recibir Tenemos que garantizar que el sazón nos va a quedar bien Goya Porque si es Goya, tiene que ser bueno Es una delicia tener familia Y en el caldero el arroz canilla Es el arroz que crece y crece así El fabuloso extralargo canilla Al rescate de Houston y México Vamos a estar pidiéndoles las donaciones de ustedes para que nos ayuden Porque vamos a ir a la Ciudad de México Vamos a ir a Puebla Vamos a ir a los rincones donde no ha llegado esa ayuda Y no vamos a llevar productos Lo que vamos a hacer es Con sus aportaciones Vamos a ir personalmente Y les estoy diciendo personalmente Y valga la rebustancia Pero en persona Vamos a ir con la tarjeta A comprar lo que se necesite De esa manera también vamos a apoyar A reactivar la economía A reconstruir De esos pueblos Porque en la Ciudad de México Como ustedes están viendo Hay mucha necesidad Pero también hay mucha necesidad en Puebla En donde fue el epicentro inclusive De este terremoto Ahora sí que si los fondos nos permiten Nos vamos hasta Oaxaca Estoy feliz porque justo acabo de hacer mis reservaciones Para viajar a mi México lindo y querido Y bueno, obviamente que a través de Aeroméxico Porque si quieres conocer México Tienes que viajar por Aeroméxico Que se ha modernizado con este programa de Aeroméxico Con Aeropad Tú puedes adquirir boletos de avión Con maravillosos descuentos Hasta de 25% de descuento Yo justo eso es lo que me he ahorrado Haciendo mis reservaciones Y usando mi Aeropad Que obviamente esto me da más oportunidad Para hacer negocio Porque hay viajes de placer Pero también hay viajes de negocio Y también la oportunidad De que vayas acumulando puntos Con el programa Premier Hasta 28 mil puntos te van a dar En cuanto estés usando este Aeropad Así que más información Yo te invito cómplice Como buena mexicana que soy A que viajes por una línea aérea Hacia mi país Hacia mi México Donde vas a obtener descuentos Más puntos Y un gran servicio Porque Aeroméxico Es México Y recuerda Pregunta por Aeropad Que es la nueva fórmula En donde vas a encontrar Grandes descuentos Al momento de viajar Así que te veo En Aeroméxico Punto com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos somos piscianos O sea, piscianos Y tú eres... Yo soy de Libra De Libra ¿Esos cómo son? A ver, ¿alguien sabe cómo se... Se la libran de todas Equilibrados y leales Ay, no es cierto No existe alguien que sea leal, leal De verdad que no No ¿Quién es leal, leal? ¿En serio? Sí Oye, leal, leal, leal. ¿Primera vez que te casas? Sí. ¿Tienes hijos? No. No. Ok. Miren nada más. ¿Por qué te demoraste tanto? Ya está en el cuarto piso, pero no voy a decir exacto. No, ya lo andabas demorando. Sí. Eras muy piqui, eras demasiado especial. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué buscabas en una mujer? Pues soy muy perfeccionista. Ok, está divina entonces tu esposa. Ah, es un encanto. Ah, ¿dónde la conociste? La conocí en Madrid. Ok. Y es de Alemania. Y es muy disciplinada, muy hermosa. Y además qué lindo que te esté apoyando en tu carrera. Porque es una carrera muy complicada, ¿no? Esa es artista también. En La Paz, en el estado de Baja California Sur, si tienes más de tres años de novios y no te han propuesto matrimonio, puedes demandarlo. Ah, no, pues aquí también. ¿Ah, sí? ¿En serio? En México también sí. Es de tiempo. ¡Wow! ¡Claro! ¿Cuántos años de novio anda? Tres y medio. ¡Ah, bueno! Ya lo cuenta. Estaba ahí en el límite. ¡Mampiro! ¡Mampiro! ¿Sabes cuál fue el abrón? No, 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 no. Y pues mis abogados me recomendaron que mejor me casaran. Pero es complicado que ustedes mantengan una vida personal, ¿no? ¿Van a viajar mucho? Sí. ¿Van a viajar mucho? Es más que nada son presentaciones nocturnas. No, no, no. El Tiki, le mandamos un saludo a Tiki. ¿Cómo? El Tiki. ¡Tiki! Súper talentoso. Ella está en UCLA. Está trabajando para un científico, doctor, encontrando la cura para el cáncer. Mira. Que también es un arte. Ella es Noruega, está muy metida en las funciones sociales. Les preocupa siempre la cuestión de la pobreza, la migración. Noruega es un país muy extraño. No tienen pobres, tienen mucho dinero. Tienen petróleo, como México. Pero no tienen... No tienen corrupción, casi. Pero no tienen al PRI, pues. Entonces, pues no hay pobres. No hay pobres. No lo pinches por ahí porque... Sí. No, ahorita nos ponemos a dar la azote para quedarse. No, pero pues eres mexicana, ¿verdad? Se sube bien la historia. Claro. Neñez, qué onda. Exacto, ¿no? Y por eso es que creo que necesitamos más escapes artísticos para poder encontrar nuestras esencias porque desafortunadamente antes encontrabas tu esencia en tu país, en tu nicho, en tu sociedad y eso, al menos en mi país, lo han venido matando poco a poco porque ya esos momentos sociales que teníamos orgánicos de irte a caminar, a irte al café, una bohemeada, ya da miedo. Ya da miedo. Acabamos de ir a Monterrey a tocar, nos fue súper bien. Al otro día teníamos show en Reynosa, Tamaulipas, lamentablemente no pudimos ser show porque hay muchas malhaceras. Por la violencia, sí. Y las hay en todas partes. O sea, tampoco queremos satanizar solamente a nuestro país, nuestro México. Acabamos de vivir una masacre terrible en Las Vegas. Entonces, ahí es donde estamos preguntándonos qué nos está pasando. Bueno, mismo en España. En España. Todo el tema de esta independencia, o sea, independencia. En Barcelona, lo que sucedió, ¿no? Sí, sí. Y toda la represión policial que hubo. Lo que era dentro de los malos. Por ejemplo, ahora con los sismos en la Ciudad de México. Ya había pasado en el 85, ¿no? Cómo la sociedad se organiza y tienen una, pues un poder increíble, ¿no? La gente, cómo se unen. Y el gobierno se queda chiquito, ¿no? A comparación de las ciudades. Pequeño, pequeño. Y se están rescatando, se están organizando, consiguiendo todo. Entonces, es un pueblo con muchísimo corazón. Y que ahí es donde, como me encantó lo que comentaste, ¿no? Ahí el gobierno se queda chiquito. Porque ese es el tamaño que tiene. Muy pequeño. Entonces, ahí es donde se ve que si todos queremos unirnos y actuar de manera positiva, podemos hacerlo. Exacto. Porque tenemos que depender tanto de una acción gubernamental para poder mover nuestras vidas. Porque nosotros no podemos salir a la calle a hacerlo. Y es lo que se ha demostrado. Se ha demostrado en México con el sismo. Se demostró aquí en los Estados Unidos. Aquí en Houston. Nosotros lo vivimos con Harvey. Que hasta el día de hoy, lástima que no tienen mucho tiempo porque me encantaría haberlos llevado a un lugar, una de las colonias, que ustedes no van a dar crédito, que en un país del primer mundo estén en esas condiciones. Viviendo fuera de sus casas, en los autos, porque perdieron absolutamente todo. Entonces, no es nada más en nuestros países, es en todas partes, pero creo que hay que unirnos. Hay que salir a la calle y ayudar. Hay que ir a saludar al de al lado. En Estados Unidos es muy usual que no conocías ni a tus vecinos, ¿no? Entonces, y esa parte de es un problema, no el mío, creo que nos está dividiendo como sociedad. Que con música, todo lo podemos hacer. No, por supuesto. Fíjate que con Monoplasma hemos ido ya en este año nueve veces a México. Y no paro de sorprenderme la cantidad de cariño que tiene la gente. Que es emocionante, sinceramente. Ver cómo nos reciben, cómo nos tratan, nos llevan de un lugar a otro. Y solo por ser músicos, solo por ser artistas. La nobleza, ¿no? No. Increíble. Y me pasa, por ejemplo, donde yo vivo, pues hay más como, son, pues, americanos, americanos, ¿no? Y como dices tú, o sea, ni siquiera saludas al vecino, no sabes ni quién es. Si te caes, pues, levántate, ¿no? Sí, porque si te levantas me puedes demandar, ¿no? De que no te levanté bien, ¿no? Y el otro día tuve que ir a, bueno, hace bastante, fui a renovar mi pasaporte al consulado mexicano. Y mi carro andaba fallando. O sea, sin preguntarle a nadie, ya tenía 20 personas, como hay muchos mexicanos, ya ayudando. Bueno, mismo la semana pasada estuvimos en Monterrey, tocamos en el Club de León, es un sitio espectacular. Y yo andaba con unos problemitas en los pulmones, con una bronquitis, así. Bueno, fuimos al hospital, pero ni que fuera, bueno, no sé, una eminencia. Me trataron con un cariño, las enfermeras, el doctor, pues, una cosa increíble. Sinceramente, de verdad, me hacían sentir como si estuviera en casa. Y ese es el cariño, esa es la personalidad que tienen los mexicanos que, digo, ¿cómo pueden tener estos gobiernos asquerosos? Ya sé, ya sé. Eso es frustrante. Es frustrante, pero cuando nada más le estamos dando tanta importancia a lo negativo, entonces estamos nosotros poniéndole sombra a lo positivo. Es verdad. Y ahora esto hace, la madre naturaleza, pues, nos está reclamando de manera muy fuerte por todas partes del mundo. Hemos visto en California lo que está sucediendo con los incendios, este, en Portugal también. Entonces, y dice uno, ah, espérame, la gente está saliendo. ¿Por qué no nos enfocamos en esto? Vamos a seguir enfocándonos en ayudarnos el uno con el otro. No solamente cuando la madre naturaleza llegue y nos sacuda a nosotros. Hay que hacerlo constantemente. Ahora, otra de las cosas que sí me encanta es que con música cruzamos sin visas, sin pasaportes, compremos fronteras. Hemos visto como canciones, como en una situación de discriminación tan grande que hemos estado. Antes de todos estos desastres naturales, estábamos todos enfocados en la discriminación, que si no nos querían a los latinos. Y cuando vienen a los norteamericanos bailando y cantando despacito, no tienen ni la más remota idea que dice la letra, pero ellos lo cantan. Entonces, eso es rico. Eso es rico. Por eso yo creo que a ustedes como artistas tienen un compromiso muy fuerte. Que cada producción que ustedes pongan al mercado sea una producción que vaya a aportar. ¿Cuál de estos temas que incluye en la nueva producción de Monoplasma es uno de los temas que creen que nos va a ayudar como sociedad de manera positiva? Bueno, de hecho en el disco hay una canción que se llama SOS, que es como un llamado de auxilio. Por todas las cosas que dices tú, ¿no? Todas las crisis que hay, que no nada más económicas, sino social, política, en la que hay que salir adelante. O sea, todavía, pese a todo, tenemos un mundo hermoso. Hay que unirnos, hay que basarnos, hay que presentar base en el amor, que es el motor más fuerte de todo. Y te aseguro que vamos a cambiar la realidad, ¿no? La realidad la creamos nosotros, no viene de Marte. Somos los responsables. Entonces hay que ponernos las pilas y vamos a tener la realidad que queramos. Porque además, digo, ustedes son hombres de familia, que lo rescato porque son rockeros y son, digo, por Dios santo, o sea, señora Dorado, no sabe cuántas veces lo he ido a ver a conciertos. Y pago. Y pago el boleto, no, no hay de gorrona, mándame boletito, no, y pago mi boleto. Y digo, y con ello, con todo, y que sea una carrera que es demandante, que no te puedes encontrar en casa todo el tiempo, que es rockero, que se puede decir que estás en un mundo diferente, la base al final es la familia. Exacto. Y si nosotros no cuidamos el mundo en que nuestra familia está desarrollándose y criándose, imagínense, ¿quién no va a cuidar? Y aparte, ¿tabes qué? De repente la gente piensa que los roqueos son muy infresas. La verdad es que son muy infresas. Yo conozco la gran mayoría de todos. Porque tú venías de Maná. Sí, pero en Caguáres igual. En Caguáres era súper cool. No creas que te estás reventando, ¿no? No. Mira, por ejemplo, te comento algo. Nosotros, por ejemplo, el primer vuelo que sale de la ciudad donde estamos tocando, ese es el que tomamos para llegar más rápido a casa. No es que nos quedamos más o queremos quedarnos más de juergo. No, no, no. Hoy a la noche, por ejemplo, nos vamos de aquí para Los Ángeles en el primer vuelo que tengamos después de la última entrevista. O sea, para llegar a casa lo más rápido posible para estar en casa. Yo nunca más me busqué Siendo lo que son Nos encontramos después Te imaginé Te imaginé En el sueño Yo la vida Te imaginé Como un sol Trimá Cosmopolitan Hair and Beauty Salon Por Arely Fonseca Te va a poner ese cabello En condiciones Para que luzcas sensacional Durante esta época de fiestas Ahora comienzan las fiestas planeadas Y las otras improvisadas Pero a ninguna podemos faltar Es por ello que puedes Desde ya Ir a Cosmopolitan Hair and Beauty Salon Para que te hagan ese tratamiento de caritina Y también Inclusive el color Ya sean tus highlights O cambiarte Completamente Ese estilo tradicional Estrena una nueva imagen Estrena una imagen Completamente cosmopolitan Con Arely Fonseca Arely Fonseca De Cosmopolitan Hair and Beauty Salon Es justo Nuestra estilista oficial Aquí en Adriana en Complicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Cómplices! Les tengo que confesar algo Una de las cosas más difíciles De trabajar en la televisión No son las luces No es la cámara Sino el cómo nos vamos a ver Cada semana Para ustedes Y al final hemos encontrado Nuestra mejor alternativa Ícaro Boutique Stuff for Men Nuestro amigo Paco Castro Nos tiene las mejores camisas Cada semana Los mejores pantalones Cuenta con estampados de moda Y una gran variedad De tallas Tamaños Colores Todo lo que usted guste Para caballeros solamente Ícaro Boutique Así que vámonos A Plaza Paseo En Pasadena Donde entrando Usted va a descubrir Cuál es la tienda De Ícaro Porque lo va a identificar Por toda la originalidad En su ropa Así que dése una vuelta Si gusta regalarle algo A su esposo Querida cómplice O usted Mi cómplice Si quiere lucir bien Pues cada fin de semana Por ahí que nos vamos De paseo Pues váyase Y échense una vuelta A Ícaro Ahí en Plaza Paseo En Pasadena Aquí les dejamos Toda la información Y nos estamos viendo Ahí en Ícaro Plaza Paseo ACmediatv.com Es nuestra nueva casa De Adriana En Complicidad Show Y también nos puedes ver A través de Mega TV Los sábados De 8 a 9 de la mañana Y en ACmediatv.com Lunes, miércoles y viernes A las 12, 5 y 10 de la noche Te esperamos Lunes, miércoles y viernes Adriana En Complicidad Y digo, y con ello Con todo y que sea una carrera Que es demandante Que no te puedes encontrar En casa todo el tiempo Que es rockero Que se puede decir Que estás en un mundo diferente La base al final es la familia Exacto Y si nosotros no cuidamos El mundo en que nuestra familia Está desarrollándose Nuestros hijos están Y criándose Imagínense ¿Quién no va a cuidar? Y aparte, ¿tabes qué? De repente la gente piensa Que los rockeros son muy fresas La verdad es que fue muy bien Yo conozco la gran mayoría de todos ¿Por qué eres? Ah, no, porque tú venías de Maná Sí, también Pero en Caguares igual En Caguares era súper cool Ay, sí No crees que te estás reventando No Mira, por ejemplo Te comento algo Nosotros, por ejemplo El primer vuelo Que sale De la ciudad Donde estamos tocando Es el que tomamos Para llegar más rápido a casa No es que nos quedamos más O queremos quedarnos más de juergo No, no, no Hoy a la noche, por ejemplo Nos vamos de aquí para Los Ángeles En el primer vuelo que tengamos Después de la última entrevista O sea, para llegar a casa Lo más rápido posible Para estar en casa Y porque eso también A ustedes les ayuda Les retroalimenta, ¿no? También este es un mundo muy trívolo Mira, por ejemplo Cristian Volvemos al tema Cristian no toma nada ¿Viste en casa? Nada Cero ¿Cómo no? Me gusta muchísimo ¿Cómo no? Igual que esto Y no fuma Y está todo el tiempo Con sus cositas Y todo el mundo piensa Buah, este artista No sé qué Las drogas No toma nada frío O sea, no es tonto Somos fresa Es una nueva generación de robo Es una Ajá ¿Sí? ¿Para ti te ha tocado Las generaciones De robo? A ver Pues eso es que no ¿Cómo que no? Ojalá no me digas De verdad Muy tranquilo Todo el mundo Su venito tinto ¿No? Ah, no, pues eso está yo Aquí Ahorita no quieren Aquí tenemos Ahí el camerino Pero fuera de eso Nada Eso ha salido El corazón Y a la circulación ¿Sí? Digo, por prescripción médica Lo tomamos Claro, antecedentes Todo eso Ok Entonces, ¿qué ha sido Por ejemplo Lo más desgastante Que pueda llegar a ser En una carrera de un roteo? Pues justamente eso No estar fuera de tu casa Es muy Es la parte difícil Te la pasas extrañando gente Extrañas a tus hijos A tu esposa Extrañas a tu familia A tu mamá Estar lejos ¿No? Yo, por ejemplo, vivo En Pasadena En Los Ángeles Y todos mis amigos Están o en Madrid O en Buenos Aires Todos mis sobrinos Y Vampiro no es amigo No, bueno Él es un normal Ya me dijiste que La buena onda soy yo Él no Ah, eso Le dice que yo Siempre estoy pensando En los Sí No, ya le hice Las cosas Que son muy fáciles Oigan Bueno, lo que me quiero Referir es No, bueno Tu familia Tus sobrinos No los ves crecer A tus padres No los ves envejecer No compartiste esos momentos No Ese café Esas tonterías Que cuando estás En tu tierra Cuando te sentís Dentro de tu familia Pues que quizá No le prestes atención Pero son los detalles Que hacen que seas mejor Que estés mejor O esa ayuda O esa charla O ese abrazo De tu hermano O ese El llanto De tu sobrinito Los amigos, ¿verdad? Sí, los amigos No, tú me hiciste Mira Cuando quieras un amigo Yo vivo ahí Ahí en el valle Para sacarlo de ahí ¿Tú sabes qué? No, no No se queda tan lejos No se queda Exacto No, pero Ustedes conviven Nada más En el momento Que están trabajando Y ya después Ya prefieren no No Porque yo ¿Qué hacía? No te crees Convivimos Ya luego no Ya acá ¿Qué se pasa tanto? Ya No, sí, sí, sí Hacemos cosas Salimos Compartimos cositas Pero ¿Qué cositas se comparten? Sí, por ejemplo Una reunión Un almuerzo Una cena Claro, sí Estamos de quicar Se ha mal pensado Ya hicimos Mira Yo no sé Yo no sé cómo es en España En Argentina Porque en México Tiene que aclarar Porque si no Te van a pasar a perjudicar Sí, sí, sí Oye Entonces Y bueno Y las familias se reúnen Entre ustedes Sí Sí, sí, sí Y también con la gente De la disquera Sí Todo muy familiar ¿Cuál es la disquera? De la Rosa Music Y mandamos a Adrián Sandra un besito De la Rosa Music Este Espérame que me está dando nervio A ver Eres mejor cabello que yo Eso ¿Son extensiones? No No ¿Qué extensiones va a ser? Te voy a recomendar el shampoo Qué padre cabello tiene Shampoo del perro agradecido Me encuentro mi cualquier veterinaria Y aparte te quita las púnicas No No Pero sin las pulgas Uno no puede vivir No tienes que sacrificar algo Exacto ¿Hasta dónde quieren llegar Con su música? Yo quería llegar hasta aquí Hasta tu entrevista Mira Y ya después de aquí Ya Vámonos de fiesta mi vida Ya lo lograste A morirnos si quieres ¿Hasta dónde quieren llegar con su música? Pues mira Hasta donde sea Realmente Mira Para mí sinceramente Estar aquí es un premio Muy grande Y cada minuto Que cada entrevista Hoy estuvimos en una radio De aquí en Houston Que es mítica Estábamos ahí disfrutando Ayer en un montón de canales De televisión De San Antonio De Dallas Todo Todo un premio Todo un regalo Así que Cada paso que damos Disfrutarlo Disfrutar del presente Y si se puede llegar Alto Claro que sí Lo van a hacer Ya han llegado muy alto Digo Para ustedes no es nuevo Estar en los medios Y qué lindo Que tengan esta humildad De volverlo a disfrutar Porque muchos Ya no lo hacen Se cansan Lo hacen al principio Para pegar Y luego Lo hacemos con mucho cariño Y compasión De ser novatos En esta carrera Ustedes ya son Digo Ustedes un icono De No es algo nuevo En tu vida Sí Pero nunca Nunca dejes de aprender Las cosas van cambiando Hay que adaptarse Y es el mismo caminito Que ya lo he tomado Como tres veces Como tres veces Vamos a pasarlo otra vez Ojalá que tengamos suerte Pues hay que trabajar ¿Qué es lo que más te llena Vampiro? Pues la cuestión musical Yo creo que Somos Locos Tenemos nuestros sueños Y lo que más nos gusta Es la música Hacer música Que nos guste Eso sí es muy Muy subjetivo La música no se puede planear No puedes decir Voy a tocar esto Porque es lo que está de moda Porque es lo que le gusta A la gente Pero llega a ser una presión Comercialmente ¿No? Pues la verdad Es que fíjate que no Yo estoy como los Amish Muy en una burbuja Pero así sea siempre O jaguares Siempre fuimos Amish Y algo de razón Debe tener Porque cada una De las agrupaciones Donde él ha estado Pues ha tenido su éxito Es que la teoría Es que si tú haces Las cosas con corazón Y te gustan a ti Va a haber otro loco Que le guste también Si es honesto ¿No? Si lo haces para que le guste A otro igual no No es honesto Y que la casa disquera Les permita también Jugar con ellos Sí Eso sí Tenemos una libertad Increíble Aparte de un apoyo Como te decíamos Somos como una familia Y eso es muy bonito ¿No? Poder compartir eso Aparte de llevarnos bien Tener ese apoyo Esa confianza Muy importante para nosotros Ellos saben Que nos vamos a desvivir Por el proyecto Y por eso están ahí ¿No? Apoyándonos Pues hay que apoyarlos En estos momentos Y hay que llenarnos De su música De su talento Que yo tengo Una gran confianza En que usted Escuchando el tema Y la nueva producción Discográfica De Monoplasma Se va a enamorar Y si es ochentero Uy garantizadísimo Yo ahí la traía Todo lo que daba En el Ah porque Yo estoy en el auto Con todo lo que da El volumen Pero lo invito Cómplice Para que se una A la Monoplasma En manía Así le vamos a llamar Ya Y que viva el rock Que viva Cómplices Sí Vamos a ser cómplices De verdad Vamos a ser cómplices Muchísimas gracias Y estaremos Me encantará Verlos en vivo Y en directo Así que cuando vengan O cuando tengan Una presentación En cualquier parte del mundo Nos avisan Te lo prometemos De cómplices y chismos Ah bueno Chequen la página web Monoplasma.net Ahí están todos los shows Tenemos todos los fines de semana Ahí están los peños La ciudad Todo Tenemos cubierto Hasta Ya Ah bueno Están vendidísimos ya Sí, sí, sí Ah entonces Este fin de semana Ya se van a Mira Este fin de semana Lo teníamos Lo teníamos reservado Para México Mucho trabajo Pero ya 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 Sembrando Pequeñas semillitas Ahí Para que después Puedan Tener ahí Nuestros seguidores Y nuestra Críos de fans Monoplasma Yeah Happy birthday To you And a happy new year Yeah Esa es mi composición No es nada más Tu composición No 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 Mira cómo se fija en todo Cuidado Más triste Este vampiro No es porque Chupa Sino porque Te chupa Te chupa La Que lo diga En la entrevista Me vas a ver Ahí Con la pregunta ¿Cómo compusiste Esa canción De Happy birthday Happy new year Vendale vampiro Estaba en un avión Vento para Canadá En ese momento Me inspiré Estaba aquí al baño Pero Mira ya Ya tú sabes Las respuestas clásicas Me detuvo Esta tonada Que te reía Por eso No te hice esa pregunta ¿Eh? ¿Qué te inspira? ¿Y dónde se inspira? Porque siempre dicen lo mismo En el baño En el avión Ya me aburren Esta respuesta ya No nos queremos ir Nos tenemos que ir Por su atención Y preferencia Muchísimas gracias Ahí les encargo Obviamente Monoplasma